Entrevista exclusiva a Wu Lei acerca de su película. Han pasado muchos años y todavía siento que recién estoy comenzando. Para Wu Lei, quien ha crecido bajo los reflectores desde la infancia, proteger la sinceridad es extremadamente valioso. Le dijo a People's Entertainment, Aunque he estado trabajando durante algunos años, siempre siento que recién comencé. Como él dijo, el yo es libertad y tal vez sea esta libertad y verdad la que le permití pasar al mundo soleado, mundo de la vegetación. Entrevista exclusiva a Wu Lei rumbo al mundo de la hierba y los árboles. Si contamos desde la primera vez que actuó en una serie de televisión cuando tenía 5 años, han pasado casi 20 años desde que debutó Wu Lei. Si contamos desde la primera vez que firmó un anuncio, 2 debe ser añadido a este número. En definitiva, no es muy mayor, pero tiene una larga trayectoria artística. Como resultado de hacerse famoso cuando era niño, Wu Lei parece haber implementado un sistema de doble vía en los corazones de la audiencia. Una es su imagen en pantalla. El público fue testigo de su actuación desde Nexia hasta Yang Wu. Desde Joven Guardia hasta un puesto general, el año pasado fue Song Sengshuan quien habló sobre el amor entre hermanos en It's Just Love. Este año se convirtió en el rebelde hermano mayor, Ningyian, en The Blizzard. La otra es la imagen de vida de Wu Lei, el hermano nacional que ha sido así durante 10 años. De repente creció sin saber cuándo. La grasa del bebé se desvaneció. Su cuerpo se hizo más alto y más fuerte. Sus ojos se volvieron más profundo y su conversación se volvió más tranquila. Afortunadamente Wu Lei es sobrio y sólido en ambos aspectos. Le dijo al reportero de People's Entertainment de ser ignorante a tener una comprensión preliminar de la profesión y ahora graduarme de la universidad. Avancé paso a paso y gradualmente me di cuenta del peso de la palabra actor de la entrevista. Wu Lei actualmente está en la conferencia de prensa de la película El mundo de la hierba y los árboles. Siguió corriendo con un fuerte resfriado y nunca dejó su cuerpo con agua caliente. Pero en cuanto encendió la cámara, inmediatamente recuperó la energía que debía tener durante las promociones, sin ningún signo de fatiga. Todavía tiene su sonrisa característica y el familiar sentido de la juventud. Pero nadie dudaría de que la estrella infantil Wu Lei se ha transformado en el actor joven Wu Lei. Cuando recibió el guión por primera vez, Wu Lei estaba un poco asustado. Me gusta mucho Spring River Water Worm del director Wu. Cuando recibí por primera vez el guión El mundo de la hierba y los árboles, tenía un poco de miedo de aceptarlo porque me gustaba mucho el texto y los personajes. Más tarde agradecí al director y a mi familia por impulsarme a permitirme asumir este papel. Las escenas de llanto son escenas con emociones fuertes y por lo general tengo cierta atención y expectativas diferentes para escenas con emociones fuertes como dolor extremo. Cuando era un niño, actuar era ser llevado a la escena y comenzar a actuar. Después de volverme famoso, actuar era a la vez un hobby y una rutina diaria. Después de ser admitido en la escuela de cine, tuve que afrontar la reinvención de mi vida, mentalidad y métodos. Hay un alma de actor antiguo. El presentador He-Yoon comentó una vez sobre Wu Lei. Trabaja como un hombre, vive como un niño. Este espíritu juvenil se puede ver en el documental sobre el ciclismo de Wu Lei. Trabaja como un hombre, vive como un hombre.